La búsqueda de Cristina Cicaviza ha sido constante en cementerios y fincas. El Ministerio Público designó a fiscales especiales para ubicar a esta mujer, quien desapareció en julio del 2011. Desde el año pasado, los investigadores y agentes policiales han realizado varias exhumaciones y han encontrado restos humanos que han sido llevados a una morgue y con base a pruebas científicas se han analizado, pero hasta el momento no se ha confirmado que pertenezcan a Cristina Cicaviza. Este martes, los fiscales especiales con apoyo de agentes policiales y autoridades municipales de Cuilapa, Santa Rosa, realizaron una nueva exhumación en una finca ubicada en la aldea Calderas. Presuntamente, el cuerpo de Cristina pudo ser enterrado clandestinamente en ese lugar. Las diligencias duraron varias horas y las autoridades informaron que las exhumaciones continuarán, así como el análisis de osamentas que pudieran encontrar. El principal sospechoso de la desaparición de Cristina Cicaviza era su esposo, Roberto Barreda de León, quien murió el año pasado por el coronavirus. Nunca fue vencido en juicio y partió de este mundo siendo inocente. El caso fue clausurado en un juzgado de mayor riesgo, pero el Ministerio Público sigue con las investigaciones hasta dar con el paradero de Cristina Cicaviza.